Y esto va con cariño a la familia Serrera, ahí vamos Y ya ha comenzado todo al entero ¿Y qué será lo que vende ese peda? Ella vende a la nueve ventana Y la cama con su almohada La cocina, la licuadora Y la cancha, la lavadora Ella vende a la cancha toda Y la mesa al comedor No me pongo este lector, se divierte y me reforció No, ese no, no lo veo ni lo regalo No, ese no, además está lista No importa, no importa, no importa, no importa Me gusta el lector, no importa, qué perechado Pero me gusta el lector, no importa, no importa, no importa Me gusta el lector, no importa, no importa, qué perechado No importa, no importa, no importa, qué perechado Pero me gusta el lector De todas maneras sirve un salido de la abuela Ahí ya va La pobre Rosita, se quedó de una Que no tiene dinero para comer Le quedaron pequeños tres muchachitos Y ya ha comenzado como a mi piel Ella vende a los muebles de salas Y la cama con su almohada La cocina, la licuadora Y la plancha y la lavadora Ella vende a la cancha toda Y la mesa al comedor Yo vengo a un rosalector Y yo vengo anas win Y le respondí Y sin nombre Y yo vengo a un dulz de la��isa Y que no es una mujer La cocina, la licuadora Y ahora cuando lo vengo a un lado Y yo vengo a un dulz Lo que pasa, Rosita, no importa, no importa Me gusta el lector, no importa, no importa, no importa, qué perechado Pero me gusta tu lector Bienvenido, bienvenido a la Sierra Night Club Están gozando con el único e indiscutible Poder música al decirlo, el latino No importa la sierra, no importa Me gusta el lector No importa que esté dejado Me gusta el lector No importa la sierra, no importa Me gusta el lector No importa que esté dejado Pero me gusta el lector